Entonces cuando di vuelta a la esquina, Ed Conway golpeaba con su pistola al señor Miller. ¡Eso es mentira! ¡Eso no estuvo ahí! ¡Me juró que no estuvo ahí! Señora Conway, siéntese. ¡No voy a sentar! ¡Me tengo el mismo derecho de hablar que él! ¡Mente para que manden a mi esposo a prisión! ¡No tengo que soportar que lo haga! Señora Conway, por última vez siéntese o haré que la echen de esta corte. ¡Está bien! ¡Me sentaré! ¡No escucha a Eddie ni a mí, solo a Cartwright con sus engaños! ¡Está bien, Cartwright! ¡Cuente sus engaños! ¡Yo voy a sentarme! ¿Puede proseguir, señor Cartwright? No tengo mucho que agregar, señoría. Como dije, Ed Conway golpeaba al señor Miller con su pistola. Cuando llegué, lo encontré tirado. ¡Eso no! ¿Conway lo atacó? Más o menos. Luchamos un par de minutos y finalmente le quité el arma. En ese momento muchas personas se acercaron. Gracias, señor. Con su venia, señoría, el acusado desea declararse culpable y pide clemencia a la corte. La corte acepta el alegato. Acusado, póngase de pie. La corte lo sentencia a cinco años en la penitenciaría estatal. ¡No! ¡No puede hacer eso! Se levanta a la sesión. ¡Eddie! 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 ¡Camina! ¡Camina! ¿Está satisfecho? ¡Envió a mi esposo a prisión por cinco años! ¿Oyó lo que dijo? ¡Cinco años de prisión! No le interesa, ¿cierto? A usted no le interesa. ¿Qué me dice de Piti? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a conseguir ropa y un techo sobre la cabeza? ¿Puede decírmelo? ¡Está bien! ¡Mandó a su papá a prisión! ¡Yo no puedo cuidarlo! ¡Quédeselo! Porque yo no puedo sola. ¡Puede! ¡Qué madre es esa! ¡Regalar a su propio hijo! ¡Puede! Oye, no te asustes. Ven acá, tranquilo. No te las mientes. Vamos a hablar bien. Álmate. Ven. Ahora vamos a meter acá, ¿no quieres? ¡Volanza! Protagonista, Michael Landon. Lauren Green. Dan Walker. Y Mitch Bogle. ¡Volanza! Hoy presentamos Una Mujer en Desgracia. ¡Hemos llegado! Aquí está. ¿Dinín? Aquí es donde vivirás por un tiempo, Pity. Pero, ¿sabes? Lo primero que vamos a hacer es darle comida a tu barriguita, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Perfecto, señor Pat White! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Hopsey no te dejará entrar en su cocina! ¡Sí! ¡Hay que limpiar esa carita! ¡Ahora sí quedaste bien limpio, eh! Pero no me digas, señor Carlo. ¡Ay, soy vos y tú eres Pity! ¡El señor Carlo te es mi papá, ¿entendido? ¡Hopsey y Pity! ¡Así es! Soy vos y tú Pity. ¡Hopsey! Te presento a Pity. Pity, él es Hopsey. Hace la comida de aquí y casi todo lo más importante que hay. ¿Puedes decir Hopsey? ¡Hopsey! ¡Eso es! Pity, buen hombre. Eres muy fuerte, muchacho. Sí, Pity es domador. Mañana comenzará a trabajar domando caballos. Pity, tal vez está muy pequeño. Oh, tendremos que usar caballos pequeños. Por ahora, Pity tiene mucha hambre. ¿Podrías darle algo de comer? Ahora mismo. Buena comida para pequeño domador. Pity, Hopsey te da algo de comer. Estaré en el otro cuarto. Bien, lo primero será un vaso de leche. ¡Pruébala! ¡Es rica! Y ahora, un pan con azúcar. Dime, ¿dónde están tu papá y tu mamá? Papá se portó mal. Se fue a la cárcel. Oh, lo siento. No te preocupes. Pronto volverá. En cinco años. ¿Quién es mamá? Ella te cuidará. Mamá no me quiere. ¿Qué dices? No me quiere. Me regaló con Joss. Mujeres son extrañas. Dicen esto y dicen aquello. No debes creerles. Cambian de parecer todo el tiempo. Tome tu pan. Ya verás. Vendrá por ti. Ahora, le daré tocino y huevos revueltos. Nunca vi cosa igual. Ni oí algo así. Una mujer que puede regalar a su hijo. Lo empujó hacia mí. Pudo entregarlo a un desalmado. ¿Qué clase de mujer es esa? Dices que estuvo bebiendo. Sí. Y no fue poco, Joe. Eso tal vez lo explique, pero no es una excusa. No lo comprendo. Joss probablemente lo pensará mejor. Se sentirá mal por todo. Y vendrá a recogerlo por la mañana. Espero que eso suceda, pero... No estoy muy seguro. Es su madre. Es una mujer terrible. Regalara a su propio hijo. Y él estaba oyendo lo que decías. Pero, ¿saben qué? Mientras esté aquí, voy a cuidarlo como si fuera mi propio hijo. Mañana te sentirás bien. Vas a tomar caballos como ninguno. Pity, ¿estás satisfecho? ¿Verdad, Pity? Panza llena. Estoy lleno. Oye, me alegro. ¿Y tienes sueño? Es hora de que nuevo empleado tome una siesta. Por supuesto. Vamos, Pity. Te voy a acostar. Tengo una cama allá arriba que te quedará muy bien. Y mañana te voy a bañar. Esto te queda grande, pero... Es amplio y será muy cómodo. Te aseguro que dormirás bien. Ahora sí. A la cama. Tápate bien. Sabes, Pity, esta recámara necesitaba de alguien. Cuando una recámara no se usa, se oxida. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. Lo ves. Diario se aprende. Se ve mejor con esa camisa que tú. Oye, ¿dónde lo conseguiste? Lo dejó la familia Wilson que estuvo aquí. Pensé que te serviría de algo. Oh, gracias, Joe. ¡Ey! Mira lo que Joe nos trajo. Se llama Oscar. Oscar ha caminado muchos kilómetros. Si quiere descansar. ¿Quieres dormir con él? De acuerdo. Bien. Aquí está. Abrázalo. Se ven bien juntos. Duerman bien porque mañana tenemos que trabajar. Hay que domar caballos. Descansa. Lindo niño, Pedro. Ya lo creo. Buenos días, Jamie. Buenos días, Joe. Él es el nuevo domador, ¿eh? Ya lo creo. Pete Conway, te presento a Jamie. Pete, mucho gusto. Tengo que hacer unas cosas esta mañana. ¿Podría ayudarte, Pete, con los quehaceres? Por supuesto. Con tanto trabajo necesito mucha ayuda. Pete, él es Harold. Lo estamos destetando. ¿Quieres ayudarle a Jamie? ¡Oh, perfecto! Bien. Hasta luego. Sí, adiós. Pete, ¿de dónde sacaste eso de perfecto? Mi papá siempre lo decía. Pete, ¿quieres acariciar a Harold? Es muy dócil. Puedes acercarte. Él no te morderá. Lo que tenemos que hacer, Pete, es destetar a Harold para que no se alimente de su mamá y enseñarle a comer de la cubeta. ¿Cómo haremos eso? Bueno, tienes que meter la mano en la leche con los dedos levantados así. Harold piensa que tus dedos son ubres y al chuparlos, él va a chupar la leche. Tú quitas los dedos y Harold se alimentará solo, ¿entiendes? ¡Oh, perfecto! Me alegro. ¿Quieres hacerlo? Eso es. Mete la mano en la leche así. ¡Ay, me murió! Disculpa, debí decírtelo. Harold no tiene dientes. Cuando te chupa la mano se siente muy gracioso. Eso es todo. No tienes que preocuparte. Y cuando el pequeño dundecito despertó, levantó la enorme bolsa repleta de oro del piso de la casa de caramelo y... el pelo servo del piso del piso de la casa de caramelo y... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Yo sabía que tendría visitas. Disculpe. Me estaba peinando. Mi peine. Mi peine. Disculpe. Oh, oh, oh. Venga. Puede sentarse aquí. ¿Y ya le ofrezco un trago? Señora, creo que ya bebió suficiente. Sí, no. Tiene razón. Tiene mucha razón. Sí. Además, no queda suficiente. No se siente. Gracias. Con mucho gusto. ¡Mire lo que hice! Cuidado, por favor. Es muy peligroso si está en descanso. Yo me tengo que sentar. No. No me... No me siento muy bien. Estoy aturdida. Supo lo que le pasó a él. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Tiene que haber una botella por aquí. ¡Mire esto! Ahora tengo... ...que limpiarlo. Mi hijo, Pity. Tira las cosas. Pity. Pity. Yo. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¡Pity! ¡Pity! Señora Conway. Pity es la poderosa. ¡Barth Wright! ¡Barth Wright! Fue usted. Fue usted el que se sentó ahí a mentir. Dije la verdad y usted lo sabe. ¡Y se llevó a Pity! ¡Y se llevó a mi muchacho! Usted me lo dio. ¡Yo! ¡Se lo di! ¡Se lo di! ¡Es mi hijo! ¡Lo recuerdo! ¡Lo recuerdo! ¡Se lo di! ¡Se lo di! ¡Se lo di! ¡Porque le dije que se lo llevara y lo alimentara! ¡Porque yo no puedo! ¡Lo recuerdo! ¡Eh! ¡Hola, papá! Tengo que conseguir un pony, ¿de verdad? Sí. Le digo que lo harías. ¿Ah, sí? Sí. Fui a hablar con su mamá. Pensé que lo harías. Está completa, mi bebé. La casa donde vive es una posibilidad. No puedo dejar que el niño vuelva a ese lugar. No lo permitiré. ¿Y cómo ha salido nuestro domador? ¡Perfecto! Oye, tienes que cuidarte de ese viejo caballo. Sé que te puede tirar. Oye. Este vaquero puede montar cualquier caballo del rancho. Incluyendo a un oso grizzly. ¿Verdad, Petey? Sí, así es. Oye, vos. Allá en Willow Creek, el pequeño potro de dos meses. Ah, sí. Oye. Es lo que estábamos buscando. Vamos para allá a visitarlo. Nos veremos más tarde. Cuídense. Sí. Cuídense. ¿Cómo va todo, compañero? ¡Perfecto! ¡Qué alegría! Es lo que me gusta de este lugar. No vienen demasiados peces a molestarnos. Dejan que un hombre duerma en paz. Me he estado informando desde el juicio. Desde luego, recuerdo lo que pasó en la corte cuando te entregó al niño. También me he informado sobre ti y el niño y sobre ella. Creo que se debe tomar una decisión ante este asunto. Por eso te pedí que vinieras a verme. Sí, señor. He visto a la señora Conway dos veces en la calle y una en la casa. A petición mía, el reverendo Smith y el comisario Coffey también fueron a visitarla. Siento decir que todos llegamos a la misma conclusión. No es apta como madre. Bien, lamento decir que estoy de acuerdo con esa decisión, juez. Eso nos lleva a pensar en qué se puede hacer con ese muchacho. ¿Qué opinas tú de eso? No comprendo. Bueno, he estado contigo algún tiempo. Se conocen bien. ¿Te agrada el muchacho? ¿Agradarme? Bueno, creo que es algo más que eso. Es un magnífico muchachito y significa mucho para mí, juez. Eso creí. ¿Tu padre y tu hermano qué opinan? Opinan lo mismo que yo. Excelente. Me alegra, creo que, contestaste mi pregunta. ¿Cuál? La de adoptar al muchacho, si lo quieres. ¿Adoptar a Pity? ¿Puedo hacerlo? Claro, si la madre del niño firma los papeles dándote la custodia. Ha dicho que lo haría. Pues, estamos hablando de personas, seres humanos, vidas. Quiero tiempo para pensarlo. Me alegra que pienses de ese modo. Toma el tiempo que necesites. Sí, señor. Gracias. Le avisaré lo que decida, juez. ¡Mamá! 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 Pity, Pity, Pity. Pequeñito, todo está bien. Tuviste una quesadilla, un sueño feo. Estaba soñando con mamá. Sí, tú mencionaste a su nombre varias veces. ¿Está enferma mi mamá? ¿A qué te refieres? Antes se enfermaba todos los días. Oh, sí. Bueno, ella... Ella está bien, no te preocupes por nada. Quiero que... Quiero que te duermas y no te preocupes por nada, ¿me oyes? No quiero que mamá se enferme. 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 Buenos días, Toast. ¿Estufa encendida? ¿Café caliente? ¿Alguien se metió en cocina de Hobson? A alguien le va a ir muy mal, sí, señor. Señor Hoss, se levantó temprano. Sí. Preparó almuerzo, seis huevos, papas fritas y hot cakes. No, no. Hoy no, Hobson. No esta mañana. No tiene ese rojo. No tiene ese rojo. ¿Trajo el papel para que lo firme? Lo traigo. Démelo. Voy a firmarlo para acabar con esto ahora mismo. Venga, dímelo. ¿Qué es lo que esperas? Ya es suyo. Ahora lárguese de aquí. Dije que se largue de aquí. Venga acá. ¡Fuéltenme! ¡Venga! ¡Vote a verse! Quiero que vea lo que ven todos vosotros. ¡Voy a ver! Necesita comer algo. Voy a calentar agua. En cuanto sé caliente. Quiero que sea sé. ¿Me oye? Mientras tanto voy a conseguirle algo de comer. ¿Sí? Le traje una sopla. Vamos. Coma. No tengo hambre. Cómala antes de que la obligue a hacerlo. ¿Dónde guarda su ropa? ¡Cállate! ¿Sólo esto? Es mi mejor vestido. ¡Cállate! Kitty. Hola, Joss. Kitty, quiero un vestido para esta señora. Está bien. Le tomaré medidas. Kitty, lo necesito ahora. En este momento. Pero, Joss, ¿lo tengo que hacer? ¿Qué me dices de ese? ¿Crees que le quede? Sí. Más o menos. Pero ese vestido es de Sarah Boucher. Olvida la señora. Hablaré con ella y no se opundrá. Pero, Joss, no puedo permitir... Por favor, Kitty. De acuerdo. Y, eh... Kitty, ¿puedes hacer algo por ella? Arreglarla un poco. Lo intentaré. Arreglarla lo mejor que puedas. Volveré en media hora. Por aquí, por favor. Hola, Kitty. ¿Cómo se ve? Toma. Así está bien. Joss, me estás pagando de más. Ah, vale la pena. Se ve mucho mejor que cuando la traje. Fui al almacén y compré unas cosas que va a necesitar con ese vestido. Le compraré unos zapatos en la tienda. Gracias, Kitty. Gracias, Kitty. ¿Cómo haces ese sandwich? Cómalo o la obligo a comérselo. Quien se echarme del pueblo, ¿verdad? Así es. No sé quién se cree para hacerme esto. Digamos, señora, que soy el único hombre que se molestaría en ayudarla, como la encontré. Nadie la tocaría ni con una vara de tres metros. Tengo amistades. ¿Sí? No se ve que la quieran. Aquí hay otro. Cómalo. Cómalo. ¿Por qué está haciéndome esto? Para que se vaya. No tiene que hacerlo. Ya firmé los fatales. Puede adoptar a Kitty. Sigue viva. No quiero que se vaya muriendo poco a poco, comprende. Quiero deshacerme de usted toda completa. ¿Para qué nos detenemos? No estoy enferma. No quiero discutirlo, pero... No venimos por su salud. Venga. Oh, se esperaba que llegaras antes. Bueno, nos... Retrocemos un poco, Doug. Doug, le presento a Jill. Jill. Él es el doctor Huber. No me dijiste que fuera bonita. Supongo que es cuestión de opiniones. Venga, señora Conway. Tiene buena cara. Buenos huesos. Con mucha fuerza. Me agrada. ¿Y por qué está tan molesta? Por esto. Por ustedes dos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué? ¿No se lo dijo a Oz? Es que no estaba muy seguro de traerla, Doug. Hasta el último momento. Y además de todo lo que dije, tiene un carácter espantoso. ¿Mal carácter? Me alegra. Me alegra. Yo también tengo mal carácter. Y nunca me he disculpado por ello. ¿Se quiere sentar? La mujer que me limpiaba la casa y me ayudaba con los pacientes se acaba de casar. He estado buscando a alguien que la reemplace. Oz vino a verme ayer y me dijo que usted buscaba trabajo. Francamente tuve mis dudas. Pero ahora que la he visto, estoy encantado. ¿Qué opina, Jill? No. No sé qué decir. No tenía idea de esto de verdad. Y no sé qué decir. ¿Le gustaría estar aquí? Es trabajo interesante, gratificante. Hasta le pagaré un sueldo. Mi esposa está en prisión. ¿Se lo dijo el señor Cartwright? Me contó lo que pasó. Nada de eso me molesta. Lo único que quiero que usted diga es sí o no. Primero quiero hablar con el señor Cartwright. A solas. Esperaré en mi consultorio. ¿Qué le molesta ahora? Quiero que me diga la verdad. ¿Qué estás amando? ¿Qué, qué soy tramando? Todo está al descubierto. ¿Lo está? Por supuesto que sí. Me dice que me va a echar del pueblo y luego me trae aquí. ¿Y eso qué tiene de malo? El doc es el mejor que hay en el condado y cualquiera se lo dirá. Como él dijo, el trabajo es interesante y gratificante. Hasta le pagará un sueldo. Yo sé que tiene que existir otro motivo. Está equivocada. Es una oportunidad y es excelente. Haga con ella lo que quiera. Si quiere embriagarse, el doc la echará y estará acabada. Si se regenera, puede hacer una nueva vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque quiero decirle a Piti que le dé a su madre hasta la última oportunidad. Y que fue mi propia culpa que acabara muerta en el arroyo alcoholizada. ¡Lárguete de aquí! ¡Lárguete de aquí! ¡Lárguete de aquí! ¡Hola, gran domador! ¿Cómo estás? ¡Perfecto! Piti no se quería acostar hasta que llegaras, así que... ...te leí un cuento y se quedó dormido. ¿Juntó contigo? Yo solo descansaba los ojos un poco. Sí, claro. ¿Cómo estuvo tu día? Bueno, más o menos como esperaba. Bueno, Piti, es hora de ir a la cama. Despídete de papá. Buenas noches, señor Cartwright. ¡Oh! ¡Cómo pesas, hijo! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una mejor idea. ¿Alguna vez jugó cartas? No, nunca lo hice. Yo tampoco podía dormir. Me siento frustrado, imposibilitado, sin esperanza. Perder a una paciente como la señora Johnson. Ver cómo se apagaba en estas últimas semanas. No deje de pensar. Debe haber algo que la profesión médica puede hacer para salvar a estas personas. Venga, siéntese. Se lo explicaré mientras jugamos. Primero le doy seis cartas. Ahora, pondré dos boca abajo. ¿De qué bebés que tiene? ¿Ocho? Dice dos. Y seis, son veintiuno. Son tres para mí. Y cinco, son veintiséis. Cuatro para mí. La B me va a ganar en este juego. Ja, 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 ja. Señora Conway. Ha ganado la batalla. Creo que será la última que tendrá que pelear. Gracias. Bien. Vaya a dormir. Es su día de descanso. Fallé. Oye. ¿Qué forma de tirar? Diandres, no es justo. Volví a fallar. Sí, es justo. Pero me estás ganando, Pity. ¿Será porque soy mejor jugador que tú? No lo dudo, pequeñito. Creo que estás practicando. Me parece que llamó, Hobson. Corre a ver si tiene algo para comer. Me encontré al juez Sims hoy. Quiere verte. ¿Sí? Tal vez sobre Pity. Sí. Hace más de un mes que conseguiste el consentimiento. El juez piensa que debes ir a formalizar el procedimiento para la adopción. La señora Congoy está trabajando en el jardín. Es su día de descanso. Iré a llamarla. No, no. Iré a hablar con ella. Antes quiero contarte lo que pasó. Siéntate, por favor. Ha trabajado muy bien. Mejor de lo que esperaba. Es una buena noticia. Es peligroso dejar el alcohol aquí donde pueda tomar. Lo puse a ir deliberadamente. No ha tocado una gota desde que llegó aquí. Ha trabajado mucho. Y es muy ordenada. Bueno, supongo que sabe que usted no aguantaría otra cosa. Probablemente, pero nunca tuve que mencionarlo. Sí, pero con ese mal carácter, no puede ser buena cuidando enfermos. Es magnífica con los enfermos. Preguntan por ella. ¿Seguro que hablamos de la misma mujer? La misma mujer. Diferente ambiente. Hubo cambios, pero para eso la trajiste aquí, ¿no? Sí. Quiero que lo veas por ti mismo. Ve a hablar con ella al jardín. Sí. Creo que será lo mejor. Cuando menos debería avisar que va a venir. Supongo que no se puede trabajar la tierra sin ensuciarse un poco. ¿Qué quiere decir con eso? Nada. Sigue con su mal carácter, ¿verdad? ¿Para qué vino? Pensé pasar a verla y hablar con usted. El doctor dice que ha trabajado bien. Y se ha comportado. ¡Ja! Apuesto que eso lo decepciono. ¿No? No. Tiene derecho a hacer bien las cosas como cualquiera. Voy al pueblo, a la corte, para adoptar a Pity. Pensé que lo había hecho hace mucho. Sí. Traté de hacerlo. No conseguí cita hasta mañana. Tiene miedo de que vaya a detenerlo, ¿verdad? Por eso vino. Las cosas han cambiado un poco y quiero saber qué planes tiene. Mi plan es, señor, quedarme un tiempo con el doctor Hubert. Después ir al este. Tengo parientes en Kansas. Ni usted ni el niño volverán a verme jamás. Bien. Eso es muy loable. Cuando hace un trato no se retracta. Sí. Sobre todo cuando no hay alternativa. Quédese con Pity. Buena suerte. ¿Cómo estás, pequeño? Solo entré para ver si estabas tapado. Es todo. Pity. ¿Quieres al viejo, Gus? Sí, te quiero mucho. Bueno. El cariño es mutuo, amiguito. ¿Podemos tomar caballos mañana? No lo sé, pequeñito. No lo había pensado. ¿Podemos ir a pescar? Tampoco había pensado mucho en eso. Hoy encontré algo nuevo que hacer. Encontré huevos. Para Hop Sink. En el gallinero una gallina trató de picarme. Pero, ¿qué maleducada es esa gallina? Mañana iremos a hablar seriamente con esa gallina. ¿Quieres? Sí. Ahora tienes que dormir. Descansa, vaquero. Sube aquí, Pity. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa. Te gustan las sorpresas, ¿verdad? ¡Perfecto! Toma. Olvidaste esto. ¿Qué es? Su ropa. Oh, sí, lo olvidé. Gracias, papá. Hasta luego. Que te diviertas, Pity. ¿Seguro? ¡Hasta la vista! ¡Era! ¡Oh, oh! ¿Dónde estamos? Aquí es donde está la sorpresa que te prometí. Vamos. Listo. ¡Pity! ¡Pamá! Esta es la ropa de Pity. ¿Qué está diciendo? Creo... Que eso también le va a interesar. Esta es la hoja de papel que firmó. Yo me encargo de romperla. ¡Oh! 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 Vamos. Lo odié tanto. Lo odiaba con todo el corazón. Sí. Y ahora ya no. Ya no. ¡Eh! 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 Jill, ha habido cambios. Usted fue la que cambió por sí misma. Oye, Pity. Vas a vivir con tu mamá ahora. ¿Crees que te guste? ¡Exacto! ¿Qué tal, Doc? Ya tiene toda una familia. Tardaste bastante, Joss. Sí. Bueno, a veces... ...las cosas buenas toman tiempo. ¿Piensas venir a visitarnos? Sí, sí. Vengo en esta dirección... ...muy a menudo. Los vendré a ver. ¡Espera! ¡Gracias! ¡Gracias!